No hay diferencia entre hacer rodar un cigarrillo de 10 rupias y estafar por 15 millones. Haz una demanda que suene imposible, pero que genere interés en el objetivo. Interesante. Dile a tu objetivo una historia que suene convincente como la verdad. Una trampa fantástica donde distraes la atención de la víctima para mostrarle qué es lo que no ocurrirá. Creo que tú eres el nuevo Nat Barlan. El que no arriesga, no gana. El gran golpe. Solo por si mundo te encanta.